Bienvenidos a tu canal Publicar Latino TV Publicar Latino TV llega gracias a Buenas tardes familia tengan ustedes bienvenidos a una vez más Publicar Latino TV con este magazine especial le traemos para que usted se mantenga informado sobre todo lo que está aconteciendo en París y usted también pueda decidir a dónde visitar y a dónde no durante todo el fin de semana y el mes siempre acompañado de la bellísima Wendy Ariza Buenas tardes buenas tardes gracias Otto buenas tardes amigos de Publicar Latino bienvenidos a la tercera edición una vez más esperamos que les esté gustando lo que está pasando con el magazine hay muchas muchas personas que ya se conectan que nos preguntan que que acuden a y eso nos hace felices porque para eso trabajamos para que usted se mantenga informado así es como estuviste este fin de semana sé que estuviste paseando súper súper en el concierto de los ciracundos una gran experiencia me imagino así que no se vaya quédense con nosotros porque ya está en Publicar Latino TV y quédense con nosotros familia porque ya nos vamos a un primer reportaje una pequeña entrevista con una agrupación que crea mucha expectativa ya que cuando están en vivo usan unas máscaras un poco llamativas ellos son los white kiki boys y están acá en los estudios centrales de publicar latino tv vamos a continuar queridos amigos de los estudios centrales de publicar latino en esta ocasión vamos a entrevistar a un querido amigo y vamos a llamarlo así de cierta manera intrigosa agrupación que hace exquisita música pero además nos traen una intriga sana por llamarlo alguna de alguna manera buenas tardes bienvenido director verdad de white kiki boys exactamente me llamo jaguar y soy el director del grupo white kiki boys somos un cuarteto de cumbia electrónica psicodélica tropical que bien un poquito de la lucha libre de méxico es una manera de representar la lucha de latinoamericano aquí para salir adelante bienvenido a los estudios de publicar latino vamos a conversar un poquito sobre la agrupación y sobre futuras presentaciones cuéntame cuántos integrantes tiene white kiki boys a ver el jaguar a la batería y voz candy killer en el piano y coros tito veneno a la guitarra y lady snake al bajo y cuéntame todos como usan máscara o si somos tres utilizar máscaras y el guitarrista utiliza una pintura de guerra a ver a qué bien es algo tradicional por algo específico se les ocurrió a ustedes bueno a principio fue de juego pero después no dimos cuenta de que esta manera de utilizar la máscara era una manera de que la gente se concentrara más en la música que en el look de los artistas o realmente o los mensajes que queríamos enviar sin que se distrajeran en un plástico entonces defienden de esta manera más que las personas escuchen su música y no que se se vayan de concentración y es otra manera también de decir por ejemplo cómo se llama este grupo no me acuerdo el grupo de las máscaras y así va trayendo una es una manera de tirar a la gente que bien creo que es algo también parte del show ya algo que llamó la atención cuéntanos qué presentaciones tiene huaikiki hoy donde se pueden ver si tienen alguna peña o futuras presentaciones bueno justamente el 31 de octubre en la fiesta de los muertos vamos a tocar con el grupo mexicano en la diabla en la disque que es 46 rue de tallondier vamos a repetir por favor 4 4 y 6 4 y 6 la calle de tallondier que es por bastilla metro bastilla y va a ser una fiesta mexicana peruana latina una fiesta pero al estilo mexicano al verdadero estilo mexicano fiesta de los muertos con decoraciones por todas partes y ese día muy especial porque presentamos nuestro segundo disco que bien ya tienen una producción hecha cuántos años tiene de fundado ya tenemos cinco años y esta vez sacamos el segundo disco y al día siguiente vamos a hacer el primer grupo peruano a tocar en el new morning a mira que bien es un lugar de tradición para nosotros los cubanos exactamente es bonito es bonito eso que se abra un poco más porque se funda si todos son los orígenes de esta música vamos a llamar la exclusión o se funda de otra manera y cambia si al principio que pasas de que empezamos a escuchar a muchos latinos que no estaban conformes con con el ambiente muy 100% tropical o escuchar las mismas canciones y había gente que quería rock otras cosas entonces nosotros teníamos una cultura rock electro y también tropical y decidimos mezclar todo esto para para mostrarle a la gente otra cosa pues entonces amigos hay algún sitio de internet puede a las personas acudir para ver su música escucharla por supuesto estamos en youtube estamos en facebook al final de mes de nuestra página profesional y es huay kiki boys b doble a y caika y boys y lo ponen en google y ahí aparece porque porque al principio del grupo hacíamos 100% música soft de la playa entonces como vivíamos en lima cerca de la playa nos hacía recorrer las épocas de las olas bueno familia ya saben si quieren disfrutar un poco de esta interesante agrupación huay kiki boys parte peruana parte mexicana pueden acudir este 31 de octubre a esta gran fiesta que vamos a repetir la dirección será en bastilla y la dirección es 4 6 ruiz de tallondier ya lo saben es una fiesta con una totalidad en su parte decorativa mexicana pero con la buena música de huay kiki boys además el primero también podrán disfrutar de ellos en el new morning primera agrupación mexicana peruana en presentarse en este ya tradicional un lugar de conciertos en parís es huay kiki boys estuvo acá en las salas de los centrales de publicar latino tv muchísimas gracias a huay kiki boys por haberse llegado hasta nuestros estudios el placer es mío y muchas gracias por la invitación a publicar latino que siempre está presente en los eventos y de cierta manera nos ha seguido también de hace años muchas gracias a todos gracias a ustedes continuamos acá siga con nosotros en este programa así en especial de publicar latino tv lo estás escuchando lo estás viendo somos publicar latino tv tu canal latino en parís y este pasado 6 de octubre se estuvo presentando en parís esta gran anulación de los iracuntos así es publicar latino estuvo presente en este gran concierto de los iracuntos ellos nos deleitaron con su música romántica nos transportaron nos hicieron soñar eso fue presentado por la señora marta con darís claro que sí vamos un pequeño resumen para toda la persona que no pudo participar directamente en este concierto aquí publicar latino le trae un pedazo de lo que sucedió en el gran concierto y valga la redundancia de los iracuntos publicar latino tv estuvo presente en el concierto de los iracuntos realizado por rosita producciones este evento se realizó en la sala of the link de billy y el día sábado 6 de octubre mucho público estuvo presente en este concierto de la emblemática banda de los iracuntos banda uruguaya icono de los 60 que nos trajo una emotiva remembranza de la época con éxitos tan conocidos como y me queda en el bar tú con él la puerta del olvido entre otras interpretada por el vocalista jani piveta y todo el público presente y publicar latino tv estuvo presente en este majestuoso evento y con él con él con él Pensar que mejor que en el chileo, no me dejamos que llorar. No me dejamos que llorar, no me dejamos que recordar lo que fue nuestro amor y ser listo despejado. Para mí, esto de mí es muy triste. Este hingo es un reto de amor, por fin, por fin. y y y y y y cuando Coloraban los ancianos y armar Fue enamorado Fue enamorado Cuando me cojo todo un lugar Mucha de vida Me cubano, y yo Quédate en el lluvio Llego a la cacera Llega a la mar Fíjate en el lugar La iglesia de Jesucristo 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 La iglesia de Jesucristo